Como un proyecto que representa el desarrollo y la oportunidad de transformación para el Valle del Cauca, fue calificado por los gobiernos municipales, la Embajada de Francia y los sectores sociales y económicos de la región, el avance del proyecto de tren de cercanías del Valle del Cauca, cuyos estudios de prefactibilidad fueron entregados por la firma francesa Sistra. Cuando estamos hablando de este proyecto de tren de cercanías, lo dijo muy bien la señora gobernadora, no estamos hablando simplemente de un proyecto de transporte, estamos hablando de un proyecto de ciudad, un proyecto que requiere una intervención urbanística integral y creo que ahí hay una gran coherencia con el resto de la cooperación que Francia ha desarrollado con Cali. Los estudios de prefactibilidad reafirman la apuesta de la gobernación del Valle de unir esfuerzos en torno a una solución a los problemas de movilidad de Cali, Palmira, Jumbo y Jamundí. Celebramos todos los avances que se han hecho hasta el momento por parte de la gobernadora y con su liderazgo del bloque parlamentario que nos ha permitido asegurar algunos recursos del gobierno nacional para este estudio y recordar que este es un sueño de todos. Es un transporte eficiente y un transporte de energía limpia que será a través de energía eléctrica, esto reducirá la huella ambiental y será un proyecto movilizador en temas ambientales piloto en el espacio nacional. Hemos identificado una fuente de financiación del orden municipal, el 20% de las contraprestaciones aeroportuarias que ahora deben cederse al municipio para que Palmira pueda ponerlas ahí y ayudar a financiar los estudios y la construcción del tramo que conectaría al aeropuerto con el tren de cercanías. Así que Palmira está jugado con el tren, está poniendo recursos, está modificando su POT también para que se alinee con ese tren. Ahora la tarea para el Valle del Cauca es avanzar en la factibilidad del proyecto Tren de Cercanías que conectará a los valles caucanos e impulsará a esta región.